qué tal amigos buenos días buenos días saludos para todos nuevamente por aquí estamos disgustando de un caldito de menudo blanco en el mercado municipal de san esteban atatlauca hoy domingo pues los invito para que si andan cerca de atatlauca pasen a probar un menudo pues saludos para todos antes que nada quiero agradecer a toda la gente que apoya mi canal como bailes y culturas y hoy también nos está acompañando el regidor de mercado aquí el señor donato reyes este señor donato algo que le quiera decir a la gente que ve esto este tipo de vídeo hay mucha gente que nos ve pasate por acá para que nos escuchen para que escuchen hay mucha gente que ve el vídeo que están en eeuu que están en la ciudad de mexico monterrey nuevo león pues en toda la república mexicana no todos como no les gustaría a ellos estar acá y gustar de una masita un caldito blanco algo que le quieras decir a los que se encuentran fuera de nuestro pueblo primeramente pues agradecer aquí al señor este padre dios nos da esa esa pauta de decir unas palabras primeramente pues la invitación a todo el público general a todos los que puedan venir a vender su producto y sobre todo los consumidores esa es la invitación a todo el público en general se le hace esta invitación para que venga a probar y a comprar este productos que tenemos en el mercado municipal y eso es todo muy bien pues ahí están las palabras del regidor de mercado de san esteban atatlauca vamos a platicar un poquito aquí con la señora que está sirviendo la barbacoa a ver qué nos puede decir pero antes de ahí vamos a por aquí vamos a saludar aquí a al señor emilio vasque como estamos señor emilio buenos días buenos días buenos días a todos provechos que dice cómo está bien a almorzar la comida algunas palabras que le quiero decir a todos los seguidores seguidores perdón que ven este humilde vídeo te comento que de vez en cuando hago algunos vídeos de lo que pues ofrecemos aquí en san esteban atatlauca no hoy pues es domingo es el día de la plaza todos venimos a comprar un poquito de despensa pero es algo que le quieras comentar a los seguidores es un saludo para tu familia que se encuentra fuera de aquí no sé algo a ver vamos a ver este además que más podría decir pues este invitar a todos los amigos a los paisanos que se encuentran fuera del municipio los que también están dentro del municipio que se acerquen aquí al mercado de nuestro municipio para hacerlo en grande porque yo creo que solamente al venir a vivir aquí con nuestros paisanos aquí a la convivencia en la compra en ventas en lo que haya yo creo que lo estamos haciendo grande nuestra plaza no entonces yo creo que a todos los paisanos igual a las familias que están fuera de la de nuestro país de nuestro estado igual es un saludo para ellos y todos están invitados para que vengan a comer una barbacoa hacer sus compras hacer sus ventas y sería todo por el momento salió dominio pues gracias aquí estamos viendo aquí al joven que está desayunando a una barbacoa con sangre cita miren provecho vamos vamos a saludar aquí a este mire estoy grabando un poquito un vídeo tengo un canal en youtube y subo los vídeos para toda la gente que se encuentra fuera de la mixteca la segunda vez que vengo a consumir con ustedes veo que ofrece este barbacoa caldito vamos a mostrarle ya los miren caldo de menudo este para ustedes que se encuentran lejos yo sé que se les hace agua la boca pero algún día van a regresar de este lado y ya lo prueban sales este de este lado y pues también barbacoa este donde los pueden contactar si hay alguna persona que desea y quisiera contratar una comida para un evento especial o algo nosotros nos ubicamos en el barrio de san diego sobre calle universidad ahí nos pueden contactar en barbaca Juanita barbaca tres hermanos ahí ellos somos ahí de los que preparamos la barba perfecto buenos días muy bien perfecto y para la gente que ve el video que invitación le pudiera hacer a ellos que vengan a probar la masa el caldito, los taquitos, caldito de menudo que la gente de Atatlauco aquí es muy unida muy buena gente nos dan la oportunidad de vender perfecto, pues muy bien ahí está la participación de ¿cómo se llama usted? Liliana Liliana, la señora Liliana desde el barrio de San Diego en la heroica ciudad de Tlaxiaco ella viene a vender todos los domingos en Día de Plaza aquí en San Esteban Atatlauca en el mercado municipal pues muchas gracias, vamos a recorrer un poquito a ver qué encontramos por acá de este lado como les comento por acá de este lado pues también tenemos aquí al amigo que nos está vendiendo chicharrones buenos días buenos días patrón ¿de dónde traes los chicharrones amigo? desde Tlaxiaco ¿de Tlaxiaco? ¿qué tal están? bueno, no, mire, prueble a ver, a ver son del día del día salud para todos, miren los que gusten adquirir chicharrón todos los domingos, ¿verdad? todos los domingos ¿cómo se llama? Aldair el amigo Aldair, ¿de dónde viene? de Tlaxiaco de Tlaxiaco ¿de qué parte de Tlaxiaco? de Llanes de Tlaxiaco él nos trae chicharrón es hecho el día pues voy a tener que llevar un poquito para la casa ahorita pasamos ¿por qué va? te lo agradezco gracias también de este lado tenemos este pollo fresco pollo fresco aquí con la señora mamá, ¿qué no le puedo hacer la de la placa? aquí sí no puedo probar porque no, mamá, espérate por aquí pensiste me lleva una bolsa de patita claro, por supuesto todos los domingos aquí estamos vendiendo entre semana si alguien entre semana en nuestro local ¿dónde está? aquí comines comunales ahí tenemos un local ¿ya escucharon? los que desean pollo ¿cómo se llama la pollería? zancudita pollo zancudita los invita entre semana en el local los domingos aquí en el mercado municipal como lo ven pollo totalmente fresco algo que le quieras decir a la gente que nos está viendo el video acerca de la cámara pues yo lo que le puedo decir es que pues vengan aquí a nuestro mercado para que nuestro mercado este vaya a funcionar a todos los domingos y le hago la invitación a todos los clientes de la comunidad pues que se acerquen ¿no? para que consuman todo lo que se produce aquí en San Cristiano muchas gracias vamos a recorrer vamos a visitar aquí al famoso Boti Morales la otra ocasión pasamos nunca no lo encontramos ¿qué pasó señor Boti? ¿cómo estamos? bien, bien ¿todo bien? el clima como que quiere llover ¿no? como que quiere llover pero ya lo que queremos es que venga el agua pues yo digo que hace falta porque se está escaseando el agua ¿cómo ven la plaza? está medio tranquilón ¿no? está tranquilón pero ahorita se pone bien después de la misa hay misa hoy hay eventos que existen que hoy hoy el padrecito está haciendo misa y pues la gente está en la misa después de la misa viene a consumir a disfrutar la plaza estoy haciendo un video este amigo Boti le estoy haciendo un pequeño video para toda la gente que se encuentra fuera de su pueblo este a veces quieren pues ver que es lo que vendemos que es lo que pasa que es lo que se puede conseguir en el mercado este que es lo que ofreces y algo que le pudieras decir a la gente que nos ve este video tú sabes que el video pues mucha gente lo ve y pues más que nada eso acércate muy bien pues que venga la gente a consumir porque hoy día de plaza que ya ya para ya va para dos años y ya ya la placita ya está formando bien y de donde quiera que se encuentre la gente de aquí a los pueblos y de comecitos pues que vengan a consumir la plaza hay de todo un poco muy bien hoy que vienes que es lo que ofreces para la gente no pues hay de coctel verduras verduras mantana de todo tenemos tenemos de todo todo es fresco y el mismo precio que venden a Tlaxiaco o sea que o sea que tú recomiendas que la gente que vive acá que venga adquirir su producto no hay necesidad que vaya a Tlaxiaco porque le manejas el mismo precio de Tlaxiaco perfecto mirelo eso es interesante es una parte interesante pues para ir a Tlaxiaco pues gasta uno un poco de pasaje para ir gastan 150 de pasaje la comida se fueron como 300 pesos con 300 llevan bastante verduras frutas todo es fresco perfecto pues ya lo escucharon pues te agradezco mi amigo Boti voy a ver a ver que más ofrecen por acá y ahorita regreso a comprar algo porque me hace falta a la tarde pues muy bien amigos aquí andamos viendo hoy se ve un poco nublado por acá al día por ese lado también tenemos frutas tenemos frutas de ese lado aquí pues algunos para la gente que desea comprar algunos trastes también por acá se consigue trastes como son de plástico de ¿cómo se le llama esto? de galvanizado aluminio buenos días provecho aquí vemos el amigo michel michel ahora nos fallaste con el mezcal no nunca falla el mezcal asegurame ¿a dónde está el mezcal? está el mezcal pero así está mira aquí está aquí está mira mire 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 la sorpresa que nos va a dar el michel buenos días este michel estamos haciendo tiene ya como un mes dos meses que hice un video ya no hecho la gente me está diciendo pues ya graba otro video para ver cómo se está poniendo la plaza y vine a desayunar me quise hacer un pequeño video este hoy este algo que le quieras decir a la gente que ve este video ya ves que pues hay mucha gente que está en el gabacho mucha gente que está en el contorno de la república mexicana algunas palabras cómo ves el mercado qué nos hace falta acá para que se llene un poco más o qué cosa hace falta acércate un poquito muy buenos días este amigo Juan este qué bueno que que este empezaste a hacer este video pues muchas gracias la invitación es a toda la gente que está alrededor de nosotros aquí del municipio de los municipios de Yoso de Nondaco de Chalca inclusive vienen los amigos de Chalca de Nondaco los de Yoso y la invitación es a todos los paisanos aquí del del municipio de San Esteban para que bajen hacer este traigan sus productos y al igual este pues nosotros también o sea hacemos el mercado pues todos hacemos el mercado y la invitación es que traigan sus productos hay mucha gente que trae este verduras entre nuestros amigos de Yoso traen sus verduras y la verdad está muy bien porque pues aquí este se consume lo natural y es la invitación este mi amigo Juan pues gracias este te digo es la invitación para todo el público en general para que traigan sus productos igual vengan a comprar aquí hay de todo mira un poco de todo ahí de comer zapatos verdura y todo lo que lo que se encuentre perfecto así es muy bien este perfecto Michelle este pues saludos saludos para ti para tu familia y para toda la gente que que está impulsando que el mercado pues vaya creciendo y como lo decía un amigo de Yosonosu que pasé ahorita a visitar allá le dice pues vengan a consumir el producto acá porque no le veo chiste que vayan a Tlaxiaco al fin y al cabo les voy a dar el mismo precio de Tlaxiaco acá entonces la gente se puede ahorrar este ese varios gastos varios gastos pero que crees Michelle me voy a echar una probadita del mezcal como lo puedo recomendar así exactamente así es amigos este estamos acá este un rato este domingo visitando aquí los puestos algunos puestos del mercado está un poquito tranquilo como lo decían hace rato pues ahorita son este embrano son a las 10 parece que la misa acaba más al rato y ya se deja venir a la gente a consumir a vender ahorita vamos a saludar otros 2 3 puestos por allá y de verdad saludos a cada uno de ustedes les hago la invitación que compartan el video se suscriban a mi canal miren el amigo Michelle me va a invitar un mezcalito este que es espadín un espadín miren cuando vengan al mercado aquí de Tlauca si ustedes se dieron cuenta el mezcal no estaba visible lo tenía por allá eso es cuanto creo que él ya conoce la hora de que empieza a ver movimiento entonces pueden pasar aquí con él sabe que Michelle nada más busquen a Michelle pregúntale Michelle donde podemos queremos un mezcalito y él los atiende saludita para todos cada 8 días cada 8 días la gente ya los que vienen ya nos conocen pero nosotros que somos nuevos saludos para todos se les va a hacer agua pero este es un espadín original de Oaxaca algo bueno vamos a probarlo a él no está buenísimo este Michelle no este sí es mezcal así es mi amigo Juan pues aquí te digo la gente ya los que nos conocen no dame un fuertecito y pues aquí ya sabes aquí lo tenía escondido y este eso buenos días buenos días buen día buen día y así es este mi amigo Juan que bueno que vienes porque ya también dejaste de venir la última vez que grabaste la paz que de repente hay trabajo cabrón y pues sale uno a trabajar pero cuando se pueda ahí estamos este ya ves que pues no todos los días bueno ustedes como se dedican al comercio también entonces es cada 8 días y nosotros a veces pues tenemos trabajo hay que salir pues salud amigos salud salud voy a echarme el otro sorbo el camarógrafo se queda viendo no michelle muchas gracias no ahorita paso no ahorita vengo de verdad voy a terminar nomás de hacer ahorita vengo echamos una vamos a visitar por aquí estoy viendo un puesto que venden verdura eso que dice tía como estamos yo creo que que está usted vendiendo estoy viendo que está su puesto vamos a ir a visitar su puesto si le robo yo no sé miren este vamos a hacer aquí un pequeño video también buenos días como están tan 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 miren amigos aquí por ejemplo estamos en el mercado de donde traes tu calabacita de Benito Juárez de Benito Juárez de Tlauca calabacita totalmente criollo para los que algún momento llegaran a visitar la plaza entonces calabacita totalmente criollo amigos y amigas miren aquí no se le antoja una calabacita de esto también hay pulque para los que deseen hacer una prueba por ahí de pulque también ella de donde nos traes tu pulque de Morelos de Morelos de Morelos miren del cerro un pulque totalmente bueno quisiera probarlo pero ya me eché un mezcalito no sé que me vaya a fumigar aquí también pues alguien que quiera flores aquí algo muy interesante que estoy viendo miren con permiso capulín de de los árboles de ¿cómo se llama el capulín? del capulinar del capulinar del capulinar del capulinar del capulinar este es una fruta de temporada que se da este pues prácticamente cada año miren miren voy a agarrar unas dos ya nomás para probar a ver para recomendar al público miren como ven también hay seguridad aquí está el poli cuidando también el lugar para que si hay alguien que ah estás cobrando de los puestos gracias le deseo suerte que vendan todos sus productos y de este lado miren si de verduras se trata de este lado aquí tenemos este verdolaga buenos días perdón no saludé cómo estás qué trajiste para vender el famoso chubataca hoy también acá en la plaza de San Esteban el verdolaga y todo eso y bueno creo que trajeron más porque la mañana ya vi que había más cuando llegamos pero bueno ya se vendieron aquí la niña también apoyando para que esto se venda de volada estamos haciendo un video Verónica algo que le quieras comentar a la gente que ve este video no sé algún familiar que tengas en Estados Unidos le quieres mandar algunos saludos por medio del video pues primeramente buenos días pues hacerle la habitación al público a consumir los productos naturales de aquí ya sea pulque ya sea flores algunas verduras o este pues algún producto que requiere bueno que quieran a comprar eso es la habitación para el público en general y para y los saludos pues van para los que están del otro lado ahí a los primos a los familiares a los hermanos y donde quiera que estén sería todo ya este llegó este tarde no sé porque se fue usted por allá a vender estamos haciendo un pequeño video algún saludo que le quiera mandar a su familiar que se encuentran fuera de nuestro pueblo o algo que quisiera decirle a los que ven el video con mucho gusto mandar saludos a todos los familiares que están por otro lado porque pues aquí nosotros vendemos verduras naturales que aquí si comemos todavía cosas naturales y este aquí estamos aquí en la plaza a convivir con la gente de aquí de Atatlauja nosotros estamos aquí todos muy bien tía pues muchas gracias ustedes alguien de ustedes tiene algún familiar en Estados Unidos fuera de aquí que le quiera mandar algún saludo sí a ver vamos a acercar la cámara adelante tía pues muy buenos días sí tengo a uno de mis hijos ahí dos hijos tengo en Estados Unidos ¿cómo se llama su hijo? Julio César López Hernández ¿no es el famoso Sopas? sí pues le mando mucho saludo a ellos como mi nuera mis hijos que estén bien que se cuiden mucho por allá los queremos mucho todos los queremos ¿usted nadie de ustedes tiene un mamero? no ni los van a mandar ¿no? ya escucharon por allá saludos allá para el famoso Sopa ¿y cómo se llama el otro? Aurelio Aurelio es Sopa ¿no? no Julio César Julio César y Aurelio a los dos bueno mejor lo vamos a cambiar uno que sea Sopa y el otro Sopita dale pues muchas gracias tía les deseo suerte vamos a ir a ver aquí a ver qué tenemos vamos a ver otros dos puestecitos y cortamos el video aquí por ejemplo en este lado también bueno vamos a acá ahorita buenos días ¿cómo están? buenos días ahora que venden jitomate jitomate ¿de dónde lo traes? de independencia buenos días dice le estamos saludando aquí a la señora ella nos trae hoy domingo este jitomates totalmente criollos de invernadero de independencia ¿cómo te llaman? Marta también traemos flores flores sales este y también estamos viendo aquí a la tía Fabi si se acuerdan ustedes ya ya habíamos subido un video allá del proceso del pulque pues hoy trajo ella pulque aquí nomás que está un poco calmado por el tiempo está un poco frío este ah pero aquí Juan de Dios se va a echar una jícara ay ella me eché un mezcalito con eso me emborracho mira estoy mira estoy desde H no calle santo a China mira estoy grabando un video este pues la gente que se encuentra fuera de nuestro pueblo ese quiere ver qué es lo que vendemos en el mercado este qué es lo que hay cómo va va creciendo o ese tipo de proceso entonces la gente he subido de vez en cuando a veces los videos y pues me preguntan oye ya no has ido a grabar y eso entonces a veces pues no me alcanza el tiempo por el tipo de trabajo que me dedico pero este algo que le quieras comentar a la gente respecto al mercado igual si tienes algún familiar fuera de nuestro pueblo pues algún saludo que le quieras mandar el video pues muchos lo ven en Estados Unidos en cualquier lugar de México pues nada nada más que dijera aquí en nuestro pueblo se dan muchas cosas y pues los que nos ven cerca de aquí tienen algún producto para vender pues que se vengan aquí al mercado municipal para vender sus propios productos de los que están fuera pues ahora sí que un saludo un saludo a todos los que andan en Estados Unidos los que nos ven en México en otro en otro estado aquí de la república pues nada más muy bien ahí está tía Fabi algunas palabras que quiera usted comentarle a la gente que ve este video y gracias por el pulque voy a echarme el primer sorbo para que si no no se acaba porque ya quiere llover y se va a llenar nunca se va a vaciar pues antes que nada pues que tengan un gran día por el día de hoy y este pues los invitamos a que bajen aquí a nuestro municipio algunos que tengan productos este ya sean de hortaliza frutas que bajen aquí para ir engrandeciendo nuestro mercado eso es lo que puedo decir muy bien pues si tiene razón la tía Fabi pues estaba yo platicando con un señor de Yosonotú y él hace la invitación bueno que pues la gente que ya no hay necesidad que viajen a Tlaxiaco porque pues el pasaje de ir a Tlaxiaco y al fin y al cabo dice él que el precio que vale digamos una bolsa de tomate o de jitomate allá o por ejemplo esto pues me imagino que el precio que vale en Tlaxiaco lo estás dando acá entonces pues no le veo si no hay otra cosa que ir a hacer pues mejor consumir acá lo nuestro y esa es la invitación que hacen aquí los vendedores y como dicen ellas pues si usted tiene algo también que venir a ofrecer pues vengan vengan a ofrecer acá en el mercado de Atatlauca los domingos y también pues si van a venir a consumir pues también se encuentra un poquito de todo como lo ven pulque, mezcal ahí también estamos viendo unos puestos donde venden ropa por acá también este este tío sí ah mire pues aquí el tío algún saludo que quiera mandar tu grabando un video tiene usted un hijo fuera de la república en la Ciudad de México ah pues no sé puede usted mandar sus saludos ah pues si se puede no pues sí, pues mándelo, dígale buenos días muy buenos días hija Fabiola se llama Fabiola y pues aquí me encuentro en Tatlauca con uno de tu primo y aquí estamos entrevistando probando pulque de la región te mando muchos saludos que estés bien y pronto nos estamos comunicando sí, pues ahí está el saludo del tío Filemón, ya lo escucharon muchas gracias tía al pulque, voy a recorrer otros puestos y ahorita paso a ver si ahorita pasamos bien pues así está el asunto por aquí, pues ya prácticamente a ver, si usted se está dando cuenta la gente empieza a llegar la gente está empezando a llegar ya veo que ya se va llenando un poquito, creo que ya terminó la misa por ejemplo aquí también la tía pues estamos viendo que también trae un poco de verdura tan difícil entonces aquí pueden encontrar también un poco de verdura también quieres escuchar música también aquí el amigo te encuentras película discos, cables USB un poquito de todo y pues también de este lado tenemos bueno, los que les gusta la carne de este lado también tenemos carne buenos días ¿qué ofreces hoy? carne de ratasaco carne de res ¿de dónde vienes? de Tlakiaco ella viene de Tlakiaco todos los domingos aquí todos los domingos todos cinco de la mañana todos los domingos a partir de las cinco de la mañana pueden venir a adquirir este un kilo de retazo para un pequeño caldito para los crudos sale, gracias voy a dar una vuelta por acá este vamos a vamos a saludar aquí ¿dónde se fue el señor de la ropa? ¿por qué se responde? buenos días buenos días vino a vender ropa hoy ¿usted no viene a vender? no ah, no, no buenos días buenos días aquí la tía trae este tamales también para los que pasen y pues traen hambre no quieren ir a probar comida pues pueden probar este un tamalito este también probar unas ciruelas mire vamos a acercar a la cámara ahí unas ciruelas totalmente criollo ¿no tía? es, criollo el capulín el capulín que ya también hace rato hicimos ahí una presentación también totalmente criollo ¿de dónde traen el capulín? ¿de mi vez y de dónde? si, progreso si, progreso trae el ahí si, progreso que re durante trae ella el ciruelo como les digo pues aquí se encuentra un poquito de todo se encuentra un poquito de todo todos los domingos este pueden adquirirlo aquí y también pues de este lado este tenemos pollo tenemos pollos aquí buenos días señor Elias ¿qué tal? muy buenos días este estamos haciendo un pequeño video para toda la gente que nos ve fuera de la república mexicana los que están más un poquito más lejos de allá este algunas palabras que quieras comentar sobre el mercado como ves que necesitamos que nos hace falta para que pues la gente se acerque o igual los compañeros comerciantes ¿no? ¿no? es el que claro antes que nada muy buenos días saludos a todos los que nos están viendo estamos aquí aquí en el mercado de San Esteban Atatlauca pues vendemos pollo pollo fresco directamente de pollo supremo aquí fomentando el mercado de San Esteban Atatlauca los invitamos a que a que vengan cada ocho días cada ocho días aquí el amigo Juan de Dios ya está haciendo el reporte total del mercado aquí estamos aquí estamos para cuando se les ofrezca gracias muy bien pues gracias este día pues vamos a seguir apoyando para que esto vaya creciendo gracias gracias pues muy bien amigos pues prácticamente es lo que hay hoy aquí en el mercado aquí también la tía vende un poquito de oye de barrio barro barro perdón tan difícil de Cuxigoni aquí en los Estados Unidos sí aquí en los Estados Unidos 10 segundos la guanica mia de aquí en los Estados Unidos aquí en los Estados Unidos aquí en la tía vende un poco de lo que son los trastes de barro como lo ven acá vamos a mostrar este lado como lo ven acá las ollas para un pozolito ahí el barro Los platos, los platos para la comida Pues que bien, tía, algunas palabras que usted quiera decirle a la gente que nos está viendo este video O tiene usted un hijo fuera de aquí, quiere usted dirigirle una palabra Si quiere hablarlo en español o mixteco, no pasa nada Pues, a mí, me gusta mucho, 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 rico, café, ato, le, este, venanico, salsero Salsero, pues, chile picado así, para el taco, tengo también salsero Aquí nomás estoy vendiendo un poco Esperemos que, que venda yo mi producto No, primeramente Dios, primeramente Aquí nomás estoy un rato Muy bien, tía Muchas gracias, este, luego, este Pero algo que quiera usted decirle a la gente que ve el video, los invita a usted que venga o algo No, nunca el día, ya no, no tiene sahipo Muy bien, terminó Decirle a la gente Este, Díaz, Dios, este, primo No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.